Nos llegamos hasta Santa Eufemia porque ahí está Gabriel Colobondi, el propietario, director de FM Comunicar, que en diciembre pasado había sufrido un incendio que provocó daños materiales. Afortunadamente no hubo que lamentar otro tipo de daños personales y hoy volvió al aire. Ya retornó al aire nuevamente FM Comunicar, así que vamos a saludarlo. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Ghiachero te saluda. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas noches. FM Comunicación se llama. FM Comunicación, perdón. Te agradezco muchísimo este contacto. Como estabas diciendo, el día viernes finalmente pude volver con la radio después de cuatro meses justo hizo de ese hecho que lamentablemente tuve que sufrir, ¿no? Bueno, te vemos ahí en el estudio, el micrófono ahí al ladito tuyo, una práctica que... ¿Cuánto lleva ya en tu vida esta onda de la radio? Bueno, yo arranqué aquí en Santa Eufemia hace 20 años, voy a cumplir 21 años. El 24 de junio del 2000 arranqué con la radio. Es decir, el día que murió Rodrigo yo arranqué con la radio aquí en Santa Eufemia. Y bueno, seguramente con todo lo que implica desarrollar un medio de comunicación en una localidad pequeña, con todo el esfuerzo, el trabajo y por supuesto los avatares propias de la vida cotidiana, ¿no? Que seguramente insumen mucho esfuerzo y trabajo. Contanos un poco de eso. Bueno, la verdad que para mantener una radio en una localidad tan pequeña como la nuestra tenés que ser de vocación, tenés que hacerlo con mucha pasión porque si no, no lo podés hacer. Si lo querés hacer por dinero es difícil. Acá esto se siente. Uno vive de la publicidad. Uno tiene que hacer programas de radio, tiene que salir a vender, tiene que recorrer cada uno de los negocios, tiene que hacer la cobranza. Es decir, hay que ponerle mucha pasión a un medio en un pueblo para poder hacerlo. Y bueno, es lo mío, es lo que siento, es lo que me gusta, es lo que he estudiado. Y bueno, trato día a día de poner lo mejor de mí para llevar adelante la radio. Y bueno, aquí estamos. Hemos arrancado nuevamente, hemos tenido algunos sobresaltos. Pero bueno, la verdad que mantener una radio en una localidad como la nuestra es difícil. Tenés que meterle todo el día, tenés que andar todo el día para poder llevarla adelante. Sin embargo, ahí estás. Retomando nuevamente el contacto con los oyentes luego de ese traspié de diciembre. ¿Y qué fue lo que pasó con ese incendio? Bueno, me hizo un cortocircuito, un enchufe. Y yo tenía aquí en la radio caja de huevo. Como estás viendo ahí en la imagen, tenía caja de huevo. Al estar cerrado, se consumió el oxígeno. Entonces, logró apagarse el fuego. Cuando hubo el cortocircuito, ahí en la foto donde estás viendo, se prendió fuego toda esa parte. Pude tener la suerte de que cuando abrí la puerta, llamé a los bomberos automáticamente. Vinieron los bomberos, apagaron los maples que estaban prendidos. Y bueno, pude salvar los equipos, que eso es lo más importante que me importaba. Después lo otro, tarde o temprano, lo iba a poder solucionar. Bueno, ahora le hemos puesto los paneles de acústica. Quedó lindo, la verdad que quedó preciosa la radio. Pero bueno, fueron cuatro meses de estar fuera del aire. Donde tuvimos que tomar decisiones importantes para poder subsistir. Vos sabés que yo tengo la radio en Idiazabal, que estoy con la cooperativa. También tengo la radio en La Laguna, que también es de la cooperativa, en la cual me toca manejarla. Y tomé la decisión de irme a vivir tres meses y medio a Idiazabal. Entonces podía hacer radio a la mañana con el programa, continuarlo en FM Cop de Idiazabal y en Radio Lagunense de La Laguna. Así que bueno, automáticamente no lo dudé un instante y me fui para Idiazabal, en el cual Idiazabal ya es como mi casa, ¿no? Y bueno, hasta poder volver y retomar aquí en Santa Eufemia. Bueno, una gran noticia sin dudas y aprovecho este contacto con vos para consultarte ya como comunicador. ¿Cuál es la situación en materia de los contagios de COVID-19 ahí en la localidad? Bueno, aquí en la localidad tenemos siete casos activos y tenemos 25 personas aisladas. Este es el reporte de hace unos instantes, siete activos y 32 personas aisladas. Ese es el reporte que acaba de llegar aquí a nuestra mesa de trabajo. Estamos dentro de todo tranquilo. En un momento llegamos a tener como 25 casos. Ha ido bajando, por suerte. Así que bueno, dentro de todo, en comparación con otras localidades, estamos bien. Bien. La última en relación a esta novedad de volver al aire. ¿Cómo es el trabajo que están realizando en materia de producción, en materia de contenidos y, por supuesto, en materia de conexiones? Bueno, por la mañana. Yo arranco ocho y media de la mañana hasta la hora trece con el programa que se llama El Bondi de la Mañana, que, bueno, me toca conducirlo, donde, bueno, me ocupo de toda la información regional. Hago mucho hincapié en la información local. Después, a la tarde, vuelvo con un programa en vivo de 19 a 20, con Pasión Deportiva, que recién acababa de terminar, con un programa que hacemos con Ángel Piedra desde La Borde y otros colegas. Hablamos todos de la Liga de Carvárela. Y cuando no hay programación en vivo, compro unos programas enlatados, donde matizo la programación con diferentes estilos musicales. ¿Incorporaste nuevo equipamiento para esta nueva etapa o te pudiste, digamos, arreglar con lo que ya tenías y que sobrevivió al incendio? No, por suerte pude salvar los equipos. Era eso lo que me preocupaba porque acá hay como 700 lucas de equipo y que hoy no los podrían ni comprar. Y no me los compran nada, no me los compran más. Es decir, yo estoy incomodado con la municipalidad. Estos equipos son de la municipalidad. Y bueno, por suerte los pudimos salvar, que era lo más importante. Así que, no, equipos nuevos no. Sí, cuando antes de que se me prendiera fuego el local, había comprado una computadora y un UPS, que bueno, pude sacar el crédito tasa cero y comprar esas dos cosas que me hacían falta. Así que de una semana de haber comprado eso, lo pude salvar. Y todavía no lo pagué, como se dice. Te mandamos un gran abrazo, Gabriel, y por supuesto los mayores éxitos, te deseamos, en esta nueva etapa. Bueno, te quiero agradecer muchísimo a vos y a todo el equipo de Canal 20 por esta comunicación. Y te voy a dar una última información porque es de público conocimiento del accidente que hubo esta mañana entre Justiñano Poce y Montegüey con un camionero aquí de nuestra localidad que en la tarde de hoy ha sido, se ha sepultado. Sí, lo damos a conocer en el comienzo de nuestra programación. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Gabriel Bondi, propietario de FM Comunicación de Santa Eufemia, que volvió al aire tras algunos meses de un parate luego de un incendio.